Que horas son mi corazón, te lo dije en un momento, que me dice la escucha, que me dice la escucha, que me dice la escucha, doce de la noche en La Habana, Cuba, once de la noche en San Salvador, el Salvador, once de la noche en Managua, Nicaragua, me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú, me gusta.